¿Está el operante detenido? ¡Demonios! ¡Corre! ¡No te detengas! ¡No te detengas! ¡No te detengas! ¡Firma! ¡Firma! Gracias. ¡Corre! ¡Esto es una locura! ¡Corre! ¡Ayúdame a mí, la maldita puerta! ¡No te detengas! ¡Corre! ¡Ayúdame a abrir la maldita puerta! ¡Sigue corriendo! ¡No te detengas! Bien. ¡Mierda! ¡Granada! ¡Esto es un idiota! ¡Dale una paliza! ¡Pensado a dar una paliza! ¡No te detengas! ¡Mierda! ¡No! ¡No! ¡No te detengas! 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 ¡Espera! ¡Panmate! ¡Hola, Nadine! ¡Qué bueno verte otra vez! ¡Au! ¡Mango! ¡Mango! ¿Qué estás diciendo? Una palabra de seguridad. Siempre eres así de listo. Tengo mis momentos. Sí. Si tú y tu hermano probaron a ser los cazadores de tesoros más hábiles de la isla, es una pena que seamos rivales. Espera aún. Hay tiempo. ¿Confiar en un Drake? No caeré en eso de nuevo. Ey, ey, solo hablemos. Bien, eso fue. Más duro de lo esperado. Ahora solo me marcharé. Después de todo, ¿crees que simplemente te dejaré ir? Sería lo más sensato. Vamos, Nadine. ¿En serio? Sabemos que eres ruda y demás, pero somos dos. ¿No crees que mis hombres están en camino? Solo debo ganar algo de tiempo. Eso si no los líquido yo misma. Ay, maldita sea. ¡Vamos! Me cansé de esta isla. ¡Y también de tu hermano! ¡Y me cansé de ti! ¡Ah, no lo harás! ¡Quítate! Vamos, no lo harás. ¡No! ¡Déjame! ¿Podemos hablar de esto, por favor? ¡No! ¡No lo veo! ¡Ah! 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 ¡No resistes! ¡Ahí voy! ¿Qué pasa si llega, ¿sabes? ¡Meidín! Eres rápida, pero no tan rápida. Ey, ya déjala. Debemos irnos antes de que... ¡Mierda! Ey, 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 ey. Todo solo... Solo cálmense, ¿sí? Oh, qué interesante. Nate. Samuel. ¡Bajen las armas! ¡Todos! No. Rafe, este tipo está loco. No, no te preocupes por él, Nadine. Estos tipos no matan a nadie a sangre fría. No es su estilo. ¿Quieres apostar su vida? Adelante, entonces. Dispárale. Sam. Si muero, ustedes también. Y así sea. ¡Ni un paso más! Como... Este. Sam, baja el arma. Te lo advertí. ¡Haslo! ¡Ya está! ¡No disparen! ¡Alto el fuego! Bájala. Ya está. ¿Sí? Ya está. No te preocupes, Nadine. No es su estilo. ¿Qué puedo decir? No creí que lo haría. Samuel. Estás bien, ¿eh? Supongo que sabías que esto pasaría. ¡Ey! Vamos. Vamos. Ya nos tienes. Tranquilo. Eres un tipo de negocio. Solo... Hagamos un trato. Oh, un trato. Sí, quiero oír qué tienes en mente. Adelante, te escucho. Está bien. Bien. ¿Quieres hallar el tesoro de Avery? Te ayudaremos. ¿Y a cambio los dejo vivir? Sí. Eso y una pequeña parte. Este tipo sí es chistoso. Solo lo suficiente para su libertad, ¿sí? ¿Su libertad? Nathan. Sí. Estuvo en la cárcel mucho tiempo. Y al tipo que lo sacó, Héctor Alcazar, le debe bastante dinero. Oh, ¿de qué diablos hablas, Nate? Héctor Alcazar murió en un tiroteo. En Argentina, hace seis meses. Es... Joe fui el que sacó a Samuel. ¿Qué? Ah. ¡Guau! ¿Qué es lo que te dijo? Sam, ¿qué clase de historia inventaste? Alcazar... ¿En serio? ¿Mentiste? ¿Le mentiste a tu hermanito? ¡Perdemos el tiempo! Solo un segundo. La verdad, Nate... es que nunca dejé de buscar el tesoro de Avery. Solo terminaba en callejones sin salida. ¿Sabes? Y luego oí que nuestro querido Samuel Drake, un conocedor de Avery, estaba... vivito y coleando. No hubo ninguna fuga. Soborné al jefe de la prisión. Y tu hermano salió por la puerta de entrada. Pasó los últimos dos años rastreando la segunda cruz de Santimas. ¿Y sabes qué? lo hizo conmigo. No. ¿Sí? No es posible. No. Sam, ¿quieres negarlo? Nate. No, Sam. No, cielos. No. No. Escucha. El tesoro era nuestro. Siempre fue nuestro. ¡No! ¡Dejé mi vida por ti! Oye, oye, Nate, si te sirvo de consuelo, él también me engañó. Me engañó completamente. Los involucró a ti y ese viejo en este asunto. Y no puedo mentir, Sam. Eso sí, me hizo enojar. Pero, ¿ahora ya pasó? No lo mereces. ¿Y tú sí? Hasta donde sé, somos todos ladrones, buscando donde no debemos. Rafe. ¿Qué? De un modo u otro, ponle fin. O yo lo haré. Bien oyeron a la dama. Pasas por alto una pista y te olvidas de ese tesoro. Tú lo dijiste. Terminas en callejones sin salida. Admítelo, Rafe. Nos necesitas. Tienes razón. A medias. Solo necesito a Sam. Espera, cometes un error. Tienes que... ¡Rey, no! ¡Escúchame! ¡Rey, no! ¡Por Dios! ¡Nate! ¡Hey! ¡Nate! Bien. ¿Aquí está? ¿Quién rayos vive aquí? No tengo idea. Pero sin duda es la dirección. Estuve vigilando el lugar estos últimos días. No hay nadie en casa. No hay nadie en casa. Y aquí estamos. ¡Wow! Este lugar es enorme. ¿Por dónde empezamos? Empecemos por ver cómo entrar. Y luego podemos echar un vistazo. ¿Crees que tengan alarma? Busquemos cómo entrar sin romper una ventana. De repente me dio frío. ¿Quieres tu abrigo? No. Solo debo estar activo. Bien. Echamos un vistazo atrás, ¿sí? ¡Hey, Nathan! Mira. Una ventana abierta. Ah, sí. Por aquí. Sígueme. Bien. Dame la mano. Muy bien, eso es. No, 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 no. Vamos, Nathan. ¡Guau! Tenebroso. Sí, aquí tienes. Traje una de más. ¿Buscamos alguna habitación en particular? Solo mantén los ojos abiertos y busca libros, diarios, cualquier clase de informe, ya sabes. Nada por aquí. ¿Buscríbete? ¿Buscríbete? No. No va a estar en este ático. Las cajas están llenas de viejos equipos de viaje y campamento. Bajemos. ¿Y cómo los encontramos? ¿Qué, los cuadernos de mamá? ¿No lo recuerdas? Siempre usaba esa cubierta de cuero blanquecino. Sí, lo sé, pero es un lugar enorme. Es como buscar una aguja en un pajar. Aquí vamos. Cuero blanco. Creo que encontré uno. ¿De verdad?